Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Unidas por Itapúa es una asociación sin fines de lucro que busca ayudar a zonas vulnerables del departamento de Itapúa con alimentos, abrigos y próximamente un proyecto para enseñar a realizar huertas caseras a las amas de casa. Bueno, Unidas por Itapúa es un grupo de mujeres y colaboradores forjados en valores solidarios. Somos un grupo de amigas que inició con un grupito en WhatsApp, ¿verdad? Como para ver qué podíamos hacer para ayudar en la situación que estábamos viviendo. De ahí empezamos a hacer proyectos solidarios como ollas, periendas, donaciones de kit. Estamos destruidas en varias zonas de Itapúa, ya sea Colonias Unidas, Fran, Capitán Miranda, Trinidad, que ahora justamente estaremos yendo allí, con lo que es nuestra campaña Abre a una Vida. En total recaudamos más de mil periendas. En casi mil doscientas prendas. Y entre esos alimentos que nos dieron también para donar, ¿verdad? Agradecemos a toda la ciudadanía que estuvo ayudándonos. Vamos a estar haciendo la entrega del asentamiento, como te comuniqué, que es en Ñupote donde hay cincuenta personas viviendo. Y también con lo que sobra estaremos yendo, vemos el canso del tiempo de vernos a un asentamiento que se llama Guavirami y hay otro que se llama Guarani, creo. Las chicas de Colonias Unidas estarán haciendo al final del martes su entrega porque todavía siguen recolectando. Gracias a Dios tiene muchas personas que le donan. Y bueno, de a poquito vamos creciendo en esto y seguimos haciendo más proyectos más adelante para ver cómo podemos ayudar a la comunidad, ¿verdad? que es nuestro principal proyecto y forjar valores solidarios de mujeres donde creemos que si una mujer es líder, unida es mucho mejor. Por el momento estamos utilizando mi número que es el 0994 85 3033. Agradecemos, si es que nos pueden acercar cualquier cosita, estaremos publicando los proyectos más adelante. Hoy día estamos cerrando con lo que es la campaña de la abrió, ¿verdad? Que es Abría una vida, se llama nuestra campaña. Y estaremos seguro con más proyectos de, bueno, le podemos lanzar ya a nuestro próximo proyecto. Tenemos la idea de hacer huertas familiares, enseñar a mujeres a poder crear sus propias huertitas, a poder cultivar y hacer una huerta familiar, ¿verdad? Poder educar a la mujer para que pueda crear una fuente de alimento, una fuente de trabajo en su propio hogar. Se insta a la ciudadanía a sumarse con sus donaciones con próximas ayudas a brindar a zonas vulnerables siguiendo la página arroba unidas por Itapúa en Instagram.